Supongo que gracias a que tengo mala iluminación no se nota que debo estar ruborizado, lo cual es una experiencia interesante. Soy todo gratitud, ¿qué más podría decir? Aprovecho y digo algo más, sí. Los que estamos acá y todos los que se subieron benditamente al carro de la idea, ahora voy a sentarme a escribir libros, sois el núcleo mismo de todo lo que estamos haciendo en el último año y medio, que así como Aide es el motor de todo eso, hay un núcleo en el que todo empieza, y todo empieza en que ustedes hicieron posible que yo, y hacen posible que yo me sienta a escribir libros, que yo tenga esa serenidad de poder decir, bueno, lo que me propuse que es concentrar el sentido, lo que tengo esparcido en tantas horas de video y tantas cosas tiradas por ahí, concentrar de verdad en qué creo y en qué estoy pensando y qué es lo que me hace bien, y cómo creo que funcionan las cosas, y en qué pienso después de 35 años de estudiar Kabbalah y una vida entera de estar estudiando Torah, y tratando de experimentarla constantemente. Entonces todo empieza desde ahí, y el empuje de inspiración por vuestro apoyo ha sido tan grande, que bueno, tenemos un, no es un traspié, un cambio que se produjo en el camino con el séptimo libro, con Sanar el alma, pero antes de eso, aparte del libro de cuentos que no forma parte de la serie, hicimos seis libros en menos de un año, y es todo el estudio de una vida entera, no hay nada ahí que haya inventado en el momento, y eso me sirvió de inspiración para darme cuenta que había que crear una comunidad alrededor, y entonces empezamos con el proyecto del Templo de Pasos, y todo lo que pasa desde ese momento no es que yo me haya vuelto loco, sino, hay una visión detrás, estoy buscando cómo hacerla viable, pero hay una visión detrás que es una visión de círculos concéntricos, alrededor del Templo de Pasos tenemos el patio, donde no solo se comparten todos los contenidos que estamos creando todo el tiempo, también se conversan, y eso es precioso, porque en la dispersión de Facebook e Instagram y todo eso, no se conversa, hay demasiada dispersión, hay demasiados lugares, en cambio, en la tertulia del patio, y en la cantina del templo, se conversa de todas las cosas, y después de eso lo que ocurrió es que me di cuenta que, tristemente, hay gente que no le sale leer libros, que hay que ayudarlos a entusiasmarse con la idea de leer libros, entonces dije, produzcamos, y que tampoco ven videos de dos horas, ni siquiera de 20 minutos, hay mucha gente que se cree esa historia que inventaron los psiquiatras del problema de atención y concentración, y no. Entonces dije, bueno, creamos, no estamos haciendo nada con eso, pero está creado un canal de YouTube especial para videos muy cortos, y hacemos TikTok con el mismo objetivo, y ahora me puse a trabajar con mis pinturas, para ofrecer lo que es la última inspiración, cuando yo pinto, es cuando quiero decir cosas que no entran en palabras, y la pintura viene junto con la tfilá, la pintura es una manifestación de tfilá en sí misma, entonces ahora creamos esta tienda donde hay pinturas impresas en cosas, para que valgan muy poco dinero y cada quien pueda tener mis pinturas. Sí, yo no me alargo más porque no soy yo el que tiene que hablar hoy, pero tengo una gratitud tan grande por todos ustedes que son el núcleo de eso mismo, y con ayuda de ayer pronto vamos a destrabar el camino de los libros, presentando Sanar el alma completo, y luego vamos a seguir adelante con eso también, y entre tanto seguimos buscando y atentos a ideas de cómo dar viabilidad a todo el resto de los proyectos que están alrededor. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.